Me pago de salir, por la mera, por el pequeño. Este es un municipio de Esperanza, y viendo la situación que está viviendo Esperanza en estos momentos. Pasado ya lo que fue la empresa de Gorra de León, Gorra, ahora este gran diseño aquí, esta plaza comercial. ¿Cuáles son los daños? Mira, todavía nosotros tenemos registrado que siete establecimientos fueron quemados por este incendio. Cinco vehículos hasta ahora, cinco personas lesionadas a consecuencia de quemaduras. Tres de ellos fueron trasladados en ambulancia nuestra hacia Santiago, a Cabra y Bar, a la unidad de quemados, y los demás se quedaron aquí. Ya el cuerpo de bomberos de esta comunidad estará dando, o sea, una noción técnica para determinar qué fue lo que provocó esto. Ellos determinarán la causa del incendio y los daños ocasionados por ellos. O sea, la defensa civil, en coordinación con todas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la AMEC, los rojos, los bomberos, de diferentes comunidades y localidades del Cibao, estuvieron presentes aquí. Gracias a la intervención de ellos, esto no se propagó a otros hogares. Pero lamentamos este incidente en el municipio de Esperanza. ¡Vamos! Gracias.